Hola, bienvenidos al Escarabajo Verde. Para empezar a trabajar sobre el reportaje que vais a ver, la pregunta que nos planteamos fue ¿cómo está hoy un barrio que se planificó en los 60 para acoger población de forma masiva? Elegimos un barrio de la periferia de Barcelona, Bellviche. Pertenece al Ayuntamiento de Hospitalet y llama la atención a quienes lo ven de lejos por su uniformidad, su densidad de población y vamos a ser sinceros por la fealdad de sus edificios. Arrastra además una vieja fama de barrio conflictivo que muy a menudo se atribuye a todos los suburbios sin pensarlo demasiado. Si llegamos allí con prejuicios, enseguida se evaporaron. Bellviche es hoy un buen barrio que cría a ciudadanos orgullosos de pertenecer a él. En parte hay que decirlo porque son ellos los que han luchado para que hoy sea como es. Es más, al pedir a algunos de esos vecinos que aparecieran en este reportaje, nos respondían que eso de ponerse delante de la cámara no era lo suyo, pero que lo harían por el bien del barrio. Sabemos que no todos los barrios de las periferias españolas son así, pero ojalá se parecieran. ¡Gracias! 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 Viene en octubre del 62, recién pasada la riada famosa y vine de un pueblecito de la provincia de Ávila. Yo Bellviche la primera vez que lo vi todavía no estaba construido, claro, era la ermita solo, porque yo pasaba en el autobús por la carretera, por la Gran Vía, pero ya cuando lo empezaron a construir yo vine enseguida, porque en los primeros bloques que construyeron aquí había uno de la empresa donde yo trabajaba, lo habían comprado y vinimos a verlo y todo eso, y bueno, pues no había nada, había expectativas. Yo soy Jesús Cerro y soy jubilado, ya llevo jubilado unos meses y vivo en Bellviche desde finales de 1968. Me llamo Maite López y soy ciudadana de Bellviche. Llevo viviendo en Bellviche 37 años desde que nací. Cuando iba al cole, cuando era pequeña, tenía que ir acompañada, no por nada, sino porque a lo mejor te perdías o cualquier historia. Entonces yo tenía que atravesar un campo y entonces no había alcantarillado público, no estaban, o sea, las alcantarillas eran una gran acequia que estaba al aire. Entonces, para no perder tiempo y no dar tanta vuelta para ir al colegio y poder dormir más, ¿qué hacíamos? Todos padres y los críos pasábamos por encima de la acequia abierta por una tabla. Me llamo José Gutiérrez, soy vecino del barrio de Bellviche. Nací en Barcelona, pero he vivido toda mi vida en Bellviche y, bueno, pues he acabado trabajando aquí también, montado una empresa de reformas y sigo aquí y pienso seguir aquí. Bellviche es un barrio que, bueno, siempre ha estado un poco, podríamos decir entre comillas, aislado del resto de la ciudad, que es hospitalier, ¿vale? Porque, a ver, por un lado nos ponemos y tenemos la Gran Vía, que hay quien la cruza, por otro lado tenemos la Vía del Tren, que hay un puente, ¿vale? Por otro lado tenemos todas las fábricas que nos separan, se separan Bellviche de Hospitalet y por el otro lado, pues tenemos toda la parte, o sea, de los huertos que había, que hay hasta la Ronda de Dal y tal. Soy Marta Herrero Rocandio y soy la directora del Poliesportivo Municipal de Bellviche, Sergio Manzano y gerente de la Asociación Esportiva Bellesport. La verdad es que llevo aquí toda la vida. Dejé el barrio los tres años de universidad, pero aquí estudié GB, estudié WUP y desde que empecé a trabajar en el club en el año 87, continuo en el club hasta ahora. No, te invitamos a que lo pruebes. Balson es una de las marcas líderes europeas. Dispone de más de 120 referencias distintas en línea hogar, cocina y para el cuidado personal. Pequeños electrodomésticos con un diseño moderno fabricados bajo estrictas normas de calidad y con tres años de garantía. Compra tu Palson en tiendas especializadas en pequeños... Mi nombre y apellido es Fernando Vives Gadea, nacido en Hospitalet, residente en Bellviche. Estoy dedicado, digamos, lo que es al barrio. A veces, a veces, pues con un grupo de compañeros de críos, pues nos veníamos cerquita de la ermita, pues veníamos a los campos estos a buscar, en fin, lo que hacían los críos antiguamente, nidos de gorriones, en fin, y por qué no, también a veces alguna zanahoria y eso para poder comer. Bellviche es un barrio dentro de la ciudad del Hospitalet, una de las más grandes de España, no en extensión de terreno, pero sí en habitantes. Es un distrito más que se creó en el año 64. Ahora, actualmente, con unos 34.000 habitantes aproximadamente, si se hubiera construido todo el proyecto que había anteriormente, hubiera sido a unos 60.000 habitantes. En Hospitalet, Barcelona, concretamente en Ciudad Bellviche, se edifica pronto y bien todo un polígono de viviendas, bastantes ya en servicio, con procedimientos diferentes a los usuales. Todas estas viviendas han sido promocionadas en plan cooperativo y su precio no excede de las 295.000 pesetas. Venir aquí desde Barcelona, desde cualquier sitio, era un impacto porque en Barcelona estaba todo hecho, calles, comercios, estaba todo cerca. Aquí no había nada, había campos de trigo, campos de alcachofas. Entonces, claro, era un impacto venir y encontrarse que no había nada, que para ir al médico tenías que andar dos kilómetros o que había cuatro tiendas o que para irte a Barcelona tenías que cruzar la Gran Vía, irte a por un autobús e irte a Barcelona. La primera foto que tengo de mi barrio es el barro. El barro y los montones de ladrillos, tierra, piedras y mucha agua, mucho barro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué, cómo va la partida? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fallo, eh! Un aburo para estos señores, más. Y aquí pues llegaba muchísima gente. Aquí vino mucha gente de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, de Galicia, de todos los sitios, ¿no? Tuvimos una suerte, yo creo, importante porque era gente trabajadora. Todos trabajábamos por aquí, por la zona franca, en la SEAD, en el Butano, porque yo trabajaba en el Butano. Hemos acabado, maestro. Hola. Hola, bien. Bueno, pues yo puedo ir por aquí. Hasta mañana. Hasta mañana. El barrio de Belviche recibe el nombre de la ermita y la ermita a su vez parece ser que lo recibe de una masía o un maso que había aquí pero esto ya lo primero que se sabe de eso según tengo entendido es del año 1057. El maso o la masía esta se llamaba Malviche. No se sabe si era mal viaje porque era tan malo el terreno y luego lo cambiaron a buen viaje o a buena vista porque al hacer la ermita entonces la cosa de las ermitas tenía mucha influencia en la población y ya pues con la virgen y todo aquello pues lo cambiaron el nombre y de ahí apareció por lo visto Belviche que es como se llama ahora. Los constructores han utilizado elementos prefabricados con los que se consigue un importante ahorro de tiempo. Claro es que previamente hubo que instalar a pie de obra la fabricación de diferentes estructuras. El modelo que se hizo aquí en Belviche fue un modelo copiado o transportado de Francia aquí a España a través de unos constructores una cooperación entre franceses y españoles. Yo recuerdo que cuando se venía desde la plaza España a Belviche había un gran rótulo que decía en Belviche hay vida. El barrio tenía problemas de actividad empezando por las cloacas pues las cloacas no son como ahora que están cerradas. Antes las cloacas estaban abiertas. Ahora eran simplemente como canales. Entonces evidentemente estaba todo lleno de ratas. El barrio había grandes esplanadas de tierra. Yo por ejemplo recuerdo antiguamente el instituto no tenía valla. Recuerdo salir un día a entrenar y que unos aquellos trastos habían cogido la canasta de básquet de baloncesto y se la habían llevado a Rambla de la Marina pero es que a lo mejor estoy hablando de 800 metros y ya nos ves a todos corriendo detrás de aquellos que se estaban llevando la canasta a través del barro y del fango para recuperarla otra vez. Nos fuimos haciendo grandes entonces los profesores se encontraron con el dilema de que no podían continuar haciendo deportes tras colar los alumnos porque llegaban a la universidad. entonces crearon el club necesitábamos un pabellón un polideportivo había equipos que estaban compitiendo entrenábamos allá y competían en Coiblán en la otra punta de hospitales porque el barrio no tenía era un barrio muy poblado necesitábamos algo cubierto y empezaron todas las reivindicaciones muchas luchas muchos años muchas promesas de las administraciones y hasta el año 94 no empezaron y hasta piensa que estamos hablando desde el 83 que nace el club hasta el 94 fueron constantes reuniones no solamente nuestras evidentemente también de la asociación de vecinos de todo el barrio porque gracias a Dios si algo tiene Belviche es esa unión vecinal para conseguir grandes cosas recuerdo las inundaciones estar asomada a la ventana y ver como por la ermita que es una iglesia muy emblemática de Belviche entraba agua pero al mismo tiempo que entraba agua entraban neveras entraban coches entonces la gente salía corriendo de casa para coger su coche y llevarlo al montículo más alto para que no se inundara el problema del barrio es que los pisos estaban muy bien pero no había infraestructura no había alcantarillas no había recogida de basuras y además había bloques en construcción siempre se estaba en construcción había que construir colegios había que construir ambulatorios entonces era un barrio que siempre estaba vivo en el sentido de construir de ampliar una cosa que nos ha costado mucho conseguir mucho conseguir en el barrio es que nos hicieran el parque que todo el mundo le llama el parque nuevo nos costó pues muchísimas acampadas cada año hacíamos una acampada todos los vecinos asociaciones y grupos aquí en el parque me recuerdo que lo hacíamos un fin de semana y que por las noches pues bueno ahí hacíamos hogueras hacíamos bailes y tal independientemente íbamos a los plenos a pedir este parque que lo pedíamos hacía mucho y no llegaba cada vecino se arreglaba su propio jardín tuvimos que buscar las herramientas en el ayuntamiento hacer una gran zanja para cavar y poner los árboles poner los arbustos que marcan el diámetro del jardín en el paseo de Belviche pues que precisamente ahora hay una glorieta ahí van tres torres de 16 pisos de altura si se hubieran construido pues hoy en día esto estaría muy masificado después de Navidad se irás ¿esto? vale cuando nace Bellesport una de las cosas que los profesores que comentaba antes se plantean es que el deporte es la alternativa a esa delincuencia juvenil que en aquellos años había en el barrio era dar una ocupación a los jóvenes para que realmente no se dedicaran a las otras cosas y realmente esto funcionó a las otras cosas Antes, supongo en los años 70, 75, por ahí más o menos, pues el barrio era conflictivo, se podría decir, ¿vale? Y pues venían, no sé, el típico, no sé si era el Torete, Cerro de aquí, por ejemplo, y Cerro de aquí precisamente porque, la primera del Torete, porque en Belviche se le veía a menudo. A mí me da mucha raya por eso cuando digo a la gente que habla mal de Belviche o que habla mal en este aspecto, ¿sabes? Porque realmente vives en Belviche y no es así, delincuentes en todos lados, ¿vale? Pero ya no es lo típico que te encontrabas antes, te acuerdo cuando era pequeño, que sobre los años 85 o así, que te encontrabas, por si no sé, a todos los yonkis, para aquí en el medio, ¿vale? Ahora ya no te encuentras a esta gente. ¡Nenas a ocho, guapas a ocho! Yo me acuerdo de ver a mi padre con un megáfono, hacer bajar a la gente para hablar, para que no dejaran construir. Y recuerdo a mi madre, embarazada de mi hermano pequeño, bajar a parar las máquinas para que no construyeran. ¿Estas cómo son? ¿Dóce, no? Toma. Que la disfruta con salurreina. Gracias, igualmente. ¿A cómo dice que son estas? A cuatro. Para que no se edificasen ahí, empezamos por un lado y había remolques y había las vallas y había estos compresores. Todo esto pues se iban tumbando de un día para el otro. La consultora ponía denuncias, se hizo varias reuniones con el alcalde y a través de esto pues se asumió que no se edificaban ahí. El último bloque, que es la calle Portugal, había pues siempre una pareja de policías pues vigilando la obra. Los interiores de estas viviendas son confortables. Su cocina de dos fuegos, la cuna para Jordi o para Nuri y el cuarto de estar. Este piso que es donde vivo ahora, pues no es los que se hicieron al principio. Este fue uno de los que se hicieron ya al final y tiene otra construcción, el de ladrillo, es un poco, tiene otra distribución, pero que no eran las que se hacían al principio. Cuando entrabas te encontrabas con los inconvenientes de una construcción prefabricada, de que mucho frío en invierno, de que absorbían el calor en verano, de que los suelos eran de cinta a sol. Luego hubo que hacer muchas obras. Yo creo que todo el mundo reconstruyó su piso. En esta zona de aquí, que lo llamamos el belbiche viejo, pues es el que primero se empezó a hacer, si te fijas todos los edificios prácticamente son iguales. Están pintados de color crema, amarillo crema y de color gris clarito. En cambio te vas a la parte del belbiche nuevo, que es la calle Francia, la manera de Europa, y encuentras con los edificios, pues todos son diferentes. No hay ninguno que sea igual a una hora de lecho. Son de piedra, que en vez de gris es piedra, y en vez de amarillo, pues con el pistacho, color rosa, color azul. Es lo único que tiene diferente belbiche en los edificios. El ayuntamiento ha invertido en ampliar, en construir, en mejoras, pero también gracias a que el ciudadano de Belbiche ha votado a la persona que está en el ayuntamiento. Yo ya vengo que están ahí haciendo unas obras, ¿sabéis alguien lo que hacen? Puede que en las asociaciones de vecinos haya gente mayor, porque ha sido esa gente, no mayor, entre 60 y 65 años, la que tuvo la verdadera lucha. Nosotros nos hemos encontrado muchas cosas hechas, la mayoría de los jóvenes, pero continuamos luchando para acabar de funcionar en el barrio, de que este barrio sea un buen barrio lo que es ahora. Tenía previsto hacer una ciudad dormitoria, una ciudad que en unos momentos determinados si hubiese, si hubiesen conflictos sociales, se pudiese acercarlo. La zona de la marina cae por aquí, mira, tiene que caer por aquí, esa. Por el norte, no ves que está aquí el mercado y aquí también, eso tiene que taparlo. Mira la zona de la marina, un grupo grande. Estaría bien que hubiera más sitio en Melviche, o sea, o por lo menos gente que nos queremos quedar en Melviche, que nos pudiéramos quedar. Pero a la misma vez no estoy a favor de que se hiciera más vivienda. Evidentemente Melviche está súper poblado, cada vez más. Yo creo que pensar en el medio ambiente cuando se construyó el barrio no se pensó, porque entonces yo creo que no se pensaba en nada de esto. Sí que es cierto que el resultado ha sido, pues eso, pisos con muchísima luz, muchos espacios abiertos, mucha plaza. Todavía se tiene que trabajar mucho más sobre este tema, sin lugar a dudas. Gracias. 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 Gracias.